hola amigos el día de hoy estamos aquí en lo que es la rumorosa el poblado y tenemos este lugar que pues ya hemos visitado y hemos hecho tantos vídeos que se llama dulce altura y ahora sí funcionando casi casi en su totalidad dulce altura pues empezó como panadería con la sección de panadería después ya incorporaron lo que fue cafetería y después ya se anexó lo que es el restaurante empezaron con pizzas y ensaladas y ahorita ya tiene una carta ya más diversa así que cuando andan en la rumorosa no se les olvide visitar dulce altura aquí en el poblado la rumorosa por la carretera obviamente libre casi enfrente de la cabaña del abuelo y panadería la rumorosa aquí está dulce altura así que vamos a entrar para que vean el pan otra vez y vean amigos como ya hemos presentado vídeos de este lugar desde que entras tiene una hermosa atmósfera donde podrás ver los elementos de la cafetería la cafetería pues obviamente está ofrecer todo tipo de bebidas frías y calientes y toda esta repostería y entrando a mano derecha está el restaurante ahí podrás observar desde lo que está el horno de leña donde hacen las deliciosas pizzas que tenemos aquí al frente y restaurante donde puedes desayunar comer o cenar y pues a mano izquierda en la parte superior vas a encontrar la panadería no sin antes visitar estos pequeños visitantes de la rumorosa y pues la panadería se encuentra un nivel superior ya que debajo la panadería se encuentra o se va a encontrar ya aproximadamente abierta lo que es la cava con carnes y vinos verdad y en esta parte pues vamos a ver todo lo que contiene la panadería que aunque veas pequeña el área es un área bien diseñada para que el cliente vaya pasando pasillo por pasillo y puede ir seleccionando su pan y también veas a los panaderos de este lugar elaborando el delicioso pan de dulce altura no hay que olvidar que aquí no nada más se hace pan dulce sino también elaboran otro tipo de pan pues con masa madre con lo que viene siendo combinaciones de pan de ajo pan con arándanos pan para hamburguesa y pues la verdad están deliciosos vean toda la variedad de pan que tienen en esta panadería y la verdad se los recomendamos hemos llevado varios tipos de pan para toda la familia y todos concuerdan que están deliciosos pues cada quien tiene su preferido no que el niño envuelto que porque tiene una textura muy suave y aparte lo que son las mermeladas y todo eso están elaborados con calidad tienen fruta se puede sentir el fruto ahí además tienen otro tipo de pan que es para las personas que les gusta algo así como más menos dulce y un poquito más salado como son esos pares que conllevan chile queso etcétera etcétera y estos de hojaldre que están deliciosos ese me tocó probarlo a mí y está muy bueno tiene un interior de guayaba y la guayaba no está dulce en palagosa es un toque suave de guayaba con queso filadelfia y vean que mejor que ver cómo preparan esos panes que te vas a comer de una manera verdad muy limpia y una manera verdad que siempre están trabajando elaborando pan fresco porque esta panadería es muy visitada y no se diga fines de semana y época de vacaciones esta panadería también cuenta con una sección de pan gourmet como lo ven aquí el pan gourmet si es un poquito más costoso pero pues como lo dice su nombre tiene un poquito más de elemento está más elaborado y pues por ello el precio más elevado pero en esta ocasión te puedes ir por la variedad de panes que hay que son muchísimos así que hay para todos todos los gustos esta es la panadería de dulce altura en el poblado la rumorosa en la zona montañosa entre mexicali y tecate o tijuana si lo quieren ver más alargado el camino no esta es una de las panaderías como les decimos preferidas por la gente que va a la rumorosa o que va de paso por ahí así que no tiene pierde por la carretera libre vas a encontrar en el pueblo de rumorosa dulce altura y podrás deleitarte con todos estos panes que están listos para ti desde muy temprano así que ya sea pan dulce pan salado pan gourmet o esos baguettes o panes con masa madre la verdad todo está 100% recomendado y como en vídeos anteriores ya les hemos mencionado hay ocasiones en las cuales hay buen descuento para que acudan ustedes y también verdad normalmente los fines de semana no es muy muy tranquilo el lugar porque hay muchísima gente ahí si tendrás que hacer filas muchas veces para poder entrar pero vean muchachos tenemos todo lo que es panadería para todo tipo de gusto así que una vez más una grata visita a panadería dulce altura vean todo el tipo de pan y escogimos nosotros por ahí algunos como les decimos para que varias gente las probaran y nos dijeran qué tal que les pareció así que ya sea que busques unas galletitas de regalo unos panecitos todo lo que viene siendo también por ahí pais y pastelitos todo está como les decimos recomendado y una vez que estás aquí en dulce altura pues obviamente podrás bajar y comértelo tranquilamente afuera en sus bancas donde la rumorosa tiene un clima muy agradable muy fresco y si no estamos en tiempo de invierno en el restaurante hay una bonita chimenea y hay verdad un ambiente muy muy cálido así que amigos qué les parece esta panadería vean hasta para los que extrañan la famosa rosca del 6 de enero aquí hay rosca todo el año minis y medianitas así que también te puede dar ese gusto así que amigos una vez que estamos en la panadería pues nosotros nos disponemos a retirarnos bajar con mucho cuidado la parte de las escaleras y podrás tener una hermosa vista hacia el área de lo que viene siendo el restaurante eso es lo que tenemos en dulce altura un hermoso restaurante que la verdad cualquier persona que vaya ahí no saldrá defraudado así que amigos aquí está todo lo que viene siendo este bueno esta panadería andeli como se le denomina porque cuenta con todo lo que ya les mencionamos cafetería restaurant panadería y próximamente también la cava de vinos y cortes especiales de carne así que no se lo pierdan próximamente esto es panadería dulce altura rumorosa baja california y es que les pareció amigos esto es dulce altura ya con servicio de restaurante comedor cafetería panadería y esto es aquí en el poblado la rumorosa para que verdad se den la vuelta visiten por aquí y tengan la oportunidad de conocer verdad algo hermoso de lo que viene siendo la rumorosa así que ya lo saben amigos si les gustó el vídeo denle like compártanlo sigan viendo todos los vídeos que tenemos para ustedes en nuestro canal aprende fácil y bien aquí en youtube y síganos en tiktok como turisteando bc también igual en instagram y en facebook para que conozcan muchas recomendaciones de todo lo que es el estado de baja california parte de eeuu y también verdad conozcamos más sobre diversos temas culturales tecnológicos y diversos así que desde la rumorosa baja california de dulce altura nos despedimos amigos y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos y y y